De alguna forma el ejercicio que se estableció con respecto al inicio de esta legislatura, el de poder aprobar el que año con año fuera aumentando el presupuesto para que pudiera permitirle a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y al propio Gobierno del Estado ir atendiendo muchas de las demandas en primera instancia de infraestructura que tienen las escuelas, pues entendemos que este año 2018 también se refuerza a men de que pues independientemente que es un momento en que va a haber cambio de gobierno, el día de hoy más que nunca se le está apostando a la continuidad en el manejo de las cosas, en la continuidad en las políticas públicas, de tal forma que el ejercicio de que los jóvenes, los niños y los alumnos vayan a una mejor escuela, pues sin duda que es un compromiso de todos, entendiendo que el ejercicio que se está realizando, con respecto a lo que es cada año civil, pues esté ahí para que el recurso se utilice, esté ahí para que el recurso se aplique.